buenos días buenas tardes o buenas noches bebés cómo están yo aquí disfrutando de esta bella pasión y trayéndoles un nuevo videito estoy probando estos acrílicos en este vídeo de la marca opal neis el cual se distribuye acá en el país como ustedes pueden ver yo les estoy mostrando que hay diferentes productos bastante completos tienen el sanitizador el polímero el monómero tienen acrílico cristal acrílicos una gran gama de acrílicos de colores y los pueden ver también tienen un deshidratador estrés en uno es deshidratador es anti hongo y primer verdad eso es la promesa de ellos como pueden ver yo ya había preparado mis uñitas ya había pegado los tips aquí les muestro el acrílico cristal el monómero que tiene un buen color moradito dicen que ese es el color que debe de tener el monómero aquí les muestro el primer que también es deshidratador y anti hongos lo aplico si ustedes quieren lo pueden aplicar dos veces pero yo lo aplique una sola vez y comienzo a aplicar el acrílico el objetivo era que ustedes vieran cómo se manejaba este acrílico y realmente me gusta mucho las bolitas se agarran muy bien tiene así como nosotros principiantes nos deja aplicar no seca tan rápido y nos deja manejar bien y este tratar de aplicar o distribuir muy bien el acrílico en esta mencionarles que yo estoy trabajando con mi mano izquierda y sinceramente es bastante difícil verdad pero quería mostrarles porque en mi otra mano sólo aplique acrílico en mi uña natural no puse tip porque tengo las uñitas bastante largas entonces no quise poner tips en mi mano derecha y por eso les estoy mostrando cómo trabajo mi mano izquierda pero si es bastante difícil así que iban a ver que lo hago en algunas veces no muy bien porque cuesta bastante pero amigos intentarlo verdad y realmente no me quedan tan mal no me quedan tan mal las las manitas en este diseño voy a aplicar gel semi permanente de los colores rosados y en una uñita blanca también voy a utilizar foil y un sticker de agua bueno la idea inicial era en dos uñas utilizar foil pero me costó tanto aplicarlo yo ya lo había aplicado con primer porque había visto que con eso se podía aplicar y me había funcionado pero en esta vez lo prometo que lo intenté y no me salía también utilice el pegamento pero el pegamento de las uñas porque no no he logrado conseguir pegamento para foil no ha ido o sea siempre que voy compro otras cosas me emociono comprar otras cosas y no compro el pegamento no sé si les pasa pero cuando voy a un lugar de uñas hasta mis hijos me dicen no mamá ahí no veas por favor me dicen entonces se me olvida verdad aquí ya éste se los puse en modo rápido para que el videíto no se haga tan largo ahí les estoy mostrando un acrílico de otra marca que lleva este como alita de ángel y es bien precioso bien precioso me encantó entonces está en esa uña lo estoy aplicando por completo pero en la uña del dedo índice lo aplique como con un difumidadito quise hacer lo aplique con ese color que para mí era gris como gris lo compré pero no me fijé bien y realmente me da verde ahí voy a aplicarlo los acrílicos de color también se maneja muy bien he comprado de varios colores rojo verde pero realmente se me olvidó traérselos en este vídeo este pero si he comprado compré seis acrílicos no sé por qué yo no he visto botecitos más grandes pero como yo estaba en probar los verdad entonces me quedó bien esos botes pequeños pero no sé si la marca tiene botes más grandes ahí como voy a aplicar el gel semi permanente aplique primer nuevamente y comienzo a aplicar el gel rosadito como les menciono con el foil tuve muchos problemas no me funcionaba nada pero de repente aplique finalizador y aplique el foil y sorpresa el finalizador de mía secret me dejó el foil pero perfecto o sea se adhirió perfecto porque las otras formas me hubieran servido si yo hubiera querido nada más que me quedara como los pedacitos no definido el diseño pero yo quería que las florcitas me quedaran este bien definidas al ver que no me funcionaba el foil yo comencé a pegar en el dedito de la uña este blanca en este que estoy aplicando ahorita comencé a aplicar un sticker de agua verdad este ahí les muestro ese es el de la otra manita ahí le había echado pega creo pero tampoco me funcionó y con el finalizador no lo grabé por eso no se los traigo pero les traje para que ustedes vieran como como se veía o sea no se veían los diseños completos fíjense se veía bonito como se veía así el foil como lo había aplicado pero decidí mejor poner esta este sticker con esta florecita que estaba muy lindo me gustó también como quedó recuerden bebés para colocar los stickers de agua deben recortarlo quitar el tras el plastiquito transparente que traen introducirlo en un botecito de agua por unos segunditos luego lo sacan le quitan el exceso de agüita lo colocan muy bien en la uña y para quitar los bordes que le queden así como yo lo estoy haciendo ahí pueden utilizar primer a la orillita y luego limar para quitar los excesos pero muy delicadamente al final se debe de aplicar el finalizador pero recuerden de aplicar dos capas en las uñas que tienen el sticker y el foy para una mejor adherencia gracias bebés por acompañarme los espero en el próximo vídeo y tarán así quedó este vídeo bye bebés los espero en el próximo vídeo